El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esto lo postuló William Osler, el doctor canadiense que es considerado el padre de la medicina moderna. Existe en este momento un gran número de mexicanos trabajando para que todos los estudiantes vuelvan a clases, pues el abandono y deserción escolar se calcula en 5 millones de alumnos que se fueron. De acuerdo con el subsecretario de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo Ortiz, lo que verdaderamente provoca el abandono y la deserción escolar es el aburrimiento de los alumnos por los contenidos que se les imparten, por los embarazos no deseados y por los problemas familiares graves. Sin embargo, existe otro grupo grande de estudiantes de entre 3 y 17 años que no han podido volver al aula porque están enfermos. Estos niños tienen padecimientos crónicos como insuficiencia renal, cáncer, lupus, diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedades del corazón, entre muchas otras. Estos niños están en un hospital o en su casa recibiendo tratamientos y anhelan volver a sus clases. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México se presentan entre 5 y 6 mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años, como leucemia, que representa el 50% del total, linfomas el 15%, seguido de los tumores en el sistema nervioso central con el 10% de los casos. Para ellos existe una organización llamada Make-A-Wish, que desde hace 42 años en 39 países en el mundo, se encarga de hacer realidad los sueños de niños con enfermedades crónicas. Hace 10 años llegaron a México y han cumplido más de 1,600 deseos e impactado a 20,250 niños con la ayuda de 120 voluntarios y patrocinadores. Ellos brindan esperanza a los niños que enfrentan escenarios adversos y tratamientos invasivos. La inversión total en estos años fue de 88 millones de pesos. José Bravo, director general de Make-A-Wish México, nos platicó lo que más piden los niños en nuestro país con enfermedades crónicas. Piden dispositivos digitales para seguir estudiando y que cada sueño requiere un presupuesto de 30 a 35 mil pesos. Cuando un niño hace realidad un sueño, se activa un proceso bioquímico desde el cerebro que beneficia a todos los órganos del infante, además de mucha alegría y esperanza, emociones y beneficios que se expanden hasta los familiares, doctores y cuidadores del menor enfermo. La Universidad Autónoma de Barcelona ya demostró esto científicamente. Trabajar contra el abandono y decepción escolar es centrarse en la enfermedad. Ubicar y apoyar a los alumnos y sus familias que no han vuelto a la escuela es tratar al paciente. Y esa es la verdadera tarea hoy día.